Muy buenas a todos, ¿qué tal el fin de semana? Nosotros, una vez más, impartiendo clases y cursos de técnica de conducción, esta vez en la Fenasosa. Pero además de todo eso, nosotros estamos muy contentos de este fin de semana en particular, por dos razones. Una de ellas es porque un super clase como Milton Ramos, un multicampeón, un corredor ganador del Iron Bike, que varias veces, tres veces, segundo, nada menos que de la Titan Desert, entre otras, tantas, muchas competiciones internacionales, no solo ha confiado y ha venido a formarse, a ampliar sus conceptos de técnica de conducción con nuestra metodología de Planet MTB, sino que vamos a tenerle cerca de nosotros para unos cuantos proyectos más que, bueno, esto ya tendremos oportunidad de comentarlo un poquito más adelante, los dos juntos, ¿no? Pero en segunda y más, quizás importante o más orgullosa situación, la que nos ha dado este fin de semana, por también venida desde la mano de Milton, ¿no? Milton es originario de Honduras y este país ha pasado en los últimos días dos huracanes de categoría 5, provocando una catástrofe, un destrozo bastante importante en este país, ¿no? Entonces, vimos a Milton antes de venir al curso en sus redes sociales pidiendo ayuda para, bueno, pues conseguir de alguna manera aportaciones económicas para ayudar entre todos, pues a esta catástrofe, esta difícil situación que estaba pasando precisamente por su país natal, ¿no? Y por lo tanto, no hemos dudado ni un momento, y más aún, teniendo a Milton tan cerca durante este fin de semana, contándonos de primera mano lo que estaba pasando allí, que precisamente antes de venir a vivir a España, él lo vivió en primera persona y se le estaba removiendo todo porque veía las imágenes en la tele y nos contaba de primera mano qué es que es lo que había vivido él justo antes de venir a vivir a España, ¿no? Entonces, no dudamos un momento en aportar, pues nuestro granito de arena desde este fin de semana con el curso de conducción que hemos compartido con él, donando una cantidad de dinero para, bueno, sumarnos a la causa y que entre todos, pues podamos mandar un poquito de dinero desde nuestro deporte y desde la ayuda de Milton como protagonista principal de esta historia, pues recaudar un poquito de dinero y mandarlo para allá para ayudar a sufragar todos los posibles gastos de toda esta catástrofe que, bueno, que es absolutamente excepcional, ¿no? Dos huracanes tan seguidos de categoría 5, pues bueno, es algo que yo creo que era especialmente sensible. Por lo tanto, otro fin de semana chapó en la Fenasosa By Park, desde donde Milton y un servidor grabamos este vídeo que ha publicado en sus redes sociales y en el que estamos muy contentos de haber colaborado con esta causa. Estamos en la Fenasosa. Milton Ramos. Chus castellanos. Aprendiz. Profesor. Bueno, hay mucha gente que cree que monta en bicicleta y que sabe conducir. Mi humilde opinión es que yo, por lo menos, no lo sé y por eso me he puesto en manos de Chus castellanos para aprender un poquito más de técnica. El concepto principal, como explicábamos ayer en el curso, es que todos sabemos llevar el equilibrio encima de la bicicleta y después de unos años somos capaces de desarrollar un hábito de conducción encima de ella, pero lo que no sabemos conscientemente es cómo y por qué ocurren las cosas sobre la bicicleta para saber qué maniobras utilizar en determinadas ocasiones. Y es lo que hemos estado tratando de poner en claro, con ejemplos analíticos y prácticas dinámicas, todo durante la jornada de ayer y hemos tenido oportunidad de ver un montón de cosas interesantes. Lo único que puedo decir es que es recomendable 100%. Ahí queda eso. Todo un honor que de un multicampeón en un montón de pruebas internacionales, viéndole sobre la bicicleta cómo vuela, cómo va y cómo gana, que todavía sienta que nuestros consejos de la metodología Planeta MTB le puedan servir para sumar un poquito más a todo lo que ya él tiene de bagaje encima de la bicicleta. Así que un placer, un honor y os esperamos para que sigáis aprendiendo más técnica y mejorando seguridad de técnica de conducción sobre la bicicleta. Y esto va a deshumar porque ahora mismo también estamos poniendo nuestro granito de arena a la comunidad hondureña que le está pasando mal por el paso de dos huracanes. Y bueno, decir gracias. Sí, porque en cuanto Milton lo vimos en la red despidiendo y ya personalmente nos contó más detalles sobre la tragedia que estaba pasando allí, enseguida le dije no te preocupes que desde el curso, además de colaborar con la técnica, vamos a colaborar con un aporte económico para la causa, lógicamente, de ese desastre que bueno, pues desde nuestra humilde posición y situación, pues vamos a donar de este fin de semana del curso 100 euros para, bueno, pues para aportar nuestro granito de arena a ayudar a todo ese desastre que acaba de pasar allí en Honduras. Ahí queda. Gracias.